Las protestas a favor de la democracia en Hong Kong cumplen una semana. Esa que ven es la señal en directo del centro financiero de la ciudad. Allí son ahora mismo las 3 de la madrugada y ya lo están viendo los jóvenes, siguen acampados después de los enfrentamientos de ayer. El diálogo está roto y las autoridades amenazan con restablecer el orden por la fuerza el lunes. Un paraguas en una mano y el móvil en la otra. Muchos estudiantes transmiten en tiempo real lo que ocurre en las manifestaciones. A través de las redes sociales se coordinan y además tratan de movilizar al resto de la población. Es un arma de expresión y es un arma política que están usando ahora mismo los manifestantes. Sin ella realmente la repercusión mediática que está teniendo fuera de su país no sería posible. Precisamente repercusión mediática la que tuvieron estas fotografías, duras cargas policiales con gases lacrimógenos. Algunos estudiantes lo denunciaron así en la plataforma de Instagram. Al día siguiente Pekín bloqueó la red social. Facebook, Twitter o YouTube también cuentan con importantes restricciones en el país asiático. Necesitamos las redes sociales porque así nos organizamos y enseñamos al mundo entero lo que estamos viviendo. Con las redes sociales censuradas los manifestantes recurren ahora a esta nueva aplicación, el FireChat. La clave es que no necesita conexión a internet. No funciona a través de internet sino a través de bluetooth. Con lo cual cuanta más gente haya conectado en ese momento se genera una red local muy fuerte, muy poderosa y que queda fuera del control de las autoridades totalmente. En menos de 24 horas 100.000 personas en Hong Kong han instalado la aplicación en sus móviles porque son conscientes de que ahora más que nunca la red se ha convertido en su mejor arma.